Una pareja de ancianos ha sorprendido a propios y extraños luego de que se les grabara en pleno perreo al ritmo de la canción dura, el más reciente éxito del reggaetonero Daddy Yankee que está volviendo loco a todo el mundo gracias a los nuevos retos que se han creado en torno al mismo. De acuerdo con una publicación compartida en la red social Instagram, se puede observar a la pareja de ancianos moviéndose al ritmo de dura, sin embargo, estos lo hacen con un movimiento sumamente bueno, tal como si se tratase de una pareja adolescente. Pronto el vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales contando con más de 60.000 reproducciones y un sinfín de comentarios positivos para los ancianos, quienes demostraron simplemente que el reggaeton no tiene una edad específica sino que puede bailarse con quien sea, como sea y donde sea.